Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo desconectar y al mismo tiempo resetear el reloj TicWatch GTX desde un iPhone. Bueno, por lo primero que tenemos que hacer es averiguar y asegurarse si está el reloj encendido. Como vemos está encendido, bueno, en este momento dejamos nuestro reloj y preocupemos por nuestro iPhone. Aquí en nuestro iPhone tenemos que abrir aplicación Mobway, se llama así, donde nosotros hemos conectado nuestro reloj a nuestro iPhone. Aquí después desearamos a dispositivos, aquí pulsamos en configuración. Lo primero que tenemos que hacer es pulsar en restaurar el dispositivo, confirmamos. Ahora os tiene que resetear vuestro reloj, esperamos hasta que se resetea, ya como hemos estado reseteado, pero no hemos omitido de nuestro dispositivo, tenemos que pulsar a confiar el enlace, confirmamos. Y aquí pulsamos desconectado. Luego, después de eso, no es final, tenemos que abrir aplicación Ajustes, abrir pestaña Bluetooth, y aquí tenemos que también omitir dispositivo de nuestro Bluetooth. Y de esta manera, como vemos, ya tenemos desconectado y restablecido nuestro reloj. Simplemente podéis aquí, igualmente pulsar a reiniciar y va a restablecer de nuevamente porque se ha conectado a un bueno. Y bueno, mucho es que parar este video. Dejarán muchos comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!